Salud, Alejín, Berajot, Haverín, Bejaverot, Blessings of the seven heaven be upon you, my friend, bendiciones de los siete cielos, sean sobre ustedes, amigas y amigos, I am Morena de Suta, yo soy Morena de Suta, and this is a new Kabbalah Kadosh class, as I turn the ball come from the heaven to the air, y esta es una nueva clase de Kabbalah Kadosh, como un relámpago que hay de los cielos a la tierra, Baruch Hashem, Hashem es Baruch, Aleluya. Today's class is going to be about Salah El, the angel of forgiveness, la clase de hoy va a ser acerca de Salah El, el angel del perdón, Baruch Hashem, Hashem es Baruch, Aleluya, Salah is writing in three Hebrew letters, Salah Samed, Let me get, Salah is written in three Hebrew letters, Samet, Let me get, Salah means forgiveness and Salah means forgiveness and Salah's meaning sorry, and the gematria Kadosh, For Salad, para Salad, la geometría Kadosh is equal to A. La geometría Katan is equal to A. La geometría Katan es igual a 8. As the holy of the holy name, Yujet Bajet is equal to A, como el nombre santísimo, los nombres santísimos, Yujet Bajet igual a 8. As the almighty one, Shaddai is equal to A. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y Shaddai también es igual a 8. Gematría Katan, gematría de reducción final, es igual a 8. Baruch Hashem, Hashem y Baruch, Aleluya. And Salahel, Hamalah, have a gematría o 3. Salahel, Samet, Lamet, Yed, Aleph, Lamet is equal to 12. And 129 is equal to 12. And 12 is equal to 3. Salahel, Samet, Lamet, Yed, Aleph, Lamet is equal to 60, 30, 80, 1, 30, es igual a 129, 129 is equal to 12, and 12 is equal to 3. And now I'm going to share with you the Kameah Segulah for Salahel, Hamalah, the Angel of Forgiveness, El Ángel del Perdón, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. In the top, arriba, Ejad, número 1. Both sides, ambos lados, El, El. In the center. Samet, Lamet, Yed. One eyes. One divine witness. And both sides, Adonai, ambos lados, Adonai. Aquí hay un ojo que es el testigo divino. Both sides, ambos lados, Shaddai. And also, y también, amor, love, Ahabat, en both sides, ambos lados. Also, we have, también, El, in the bottom. Also, in the bottom, we have, left, left, and both sides, means heart, corazón a ambos lados, left, en ambos lados. Also, we have, we have, the full name of, the Angel of Forgiveness, El Nombre Completo del Ángel del Perdón. And, in the bottom, we have, the mystical secret, el secreto místico del corazón, the left, the heart. Bereshí, Israel. Our beginning was Israel. Our comienzo was Israel. And this is our Kamehah Segulah for today. Y este es nuestro Kamehah Segulah para hoy. For the Angel of Forgiveness. Para el Ángel del Perdón. Salahel HaMalach. Baruch Hashem. Hashem Baruch. Aleluya. And this is all for today, my friends. Y eso es todo por hoy, mis amigas y amigos. Allá, Morena Nandazuta. Yo soy Morena Nandazuta. Y say bye on to the next class. Y hasta pronto. Hasta la próxima clase. Shalom. Beshalom. 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 Beshalom.